Definitivamente Jimmy Garapolo no ha mostrado ser un coreback elite, tiene poco tiempo jugando en San Francisco porque la temporada pasada se la pasó lesionado prácticamente todo el año, pero es un tipo que cumple, la semana pasada contra Green Bay lanzó nada más ocho pases y con ocho pases fue suficiente para mantener la ofensiva jugando por tierra. Por supuesto compararlo con Mahomes y con los grandes corebacks no es lo adecuado, pero es un tipo que cumple y además no olvidemos que estuvo en el roster de los Patriots de Nueva Inglaterra campeones dos veces y tiene experiencia en este tipo de semanas, todo lo que es el manejo de la prensa y lo va a hacer bien. Ya que nos encontraste no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.